¿Cómo has visto a tus compañeras para este partido, Dani? Creo que todas estamos muy comprometidas en hacer lo que debemos, es algo que por lo que hemos venido luchando, hemos venido de abajo hacia arriba y creo que no es momento para bajar la guardia, entonces estamos trabajando fuertemente para poder lograrlo. ¿La invitación para que la afición esté con ustedes este domingo, Dani? Antes que nada les agradezco por el respaldo que tuvieron hacia nosotros el día domingo, realmente los esperamos para este fin de semana, el apoyo de ellos es la mejor motivación para nosotros y pues sentir el respaldo de nuestro pueblo creo que es la mejor sensación y pues los invito a todos, si pueden viajar, que mejor que nos puedan acompañar y si no pues también a través de redes sociales van a poder ser compañía hacia nosotros. Estamos con Andrea de León, portera del Deportivo Uchela, pues Andrea, prácticamente días de un partido crucial, la gran final de vuelta del fútbol femenino. Sí, ya estamos en las últimas, espero que lleguemos a la final, que ganemos y que no estemos confiadas y que le entremos duro. Bueno, sin duda alguna, pues ¿cómo has visto al grupo de jugadoras, cómo has visto a sus compañeras previo a este partido? Bueno, ahorita están emocionadas porque ya son las últimas, ahorita no estamos entrenando confiadas, estamos dando el 100% de cada una y la estamos viendo ni más. Bueno, ¿cuál es la invitación que hacen ustedes para que la afición las pueda acompañar este domingo? Bueno, espero que nos acompañen en esta final, que esperamos su participación y su apoyo hacia nosotras. Soy Jessica Morales y soy portera. Bueno, Jessica, estamos a las puertas de una gran final de vuelta, ¿cuál es tu sentido? Pues la emoción de todas, esperamos que el equipo pueda dar todo de sí, yo confío mucho en mi equipo y espero que podamos ganar. Bueno, sin duda alguna, pues cerca de hacer historia, de conseguir una cuarta luna para que salgan. Pues nosotros esperamos tener la cuarta luna y pues así como todas emocionadas, si lo logramos, pues sería una gran emoción para todas. Bueno, ¿y cómo has visto a tus compañeras de cara a este importante partido? ¿Cómo está el grupo? Pues yo la siento muy motivada, así que cada una de los entrenos da el 100% y espero que ese 100% también lo puedan dar en la cancha. ¡Gracias!